Música 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 Ya se viene Guardiobadio Ahí está presenta la banda metálica Vamos a pasar la lucha Música Churay, churay, churay Churay Música Y así viene Guardiobadio Y así viene Guardiobadio Con ese gesto Con ese regalo Para los padridos Para los padridos Para los padridos Mayor y para los padridos caros Ya se viene Guardiobadio Música Está presente Guardiobadio Con ese cariño Con ese gesto Que si viene Churay, churay, churay Churay, churay, churay Señor Víctor Señora Azuela Música Música Muchísimas gracias Señor Víctor Señora Azuela Por ese cariño Por ese cariño Por ese gesto Por ese cariño Por ese gesto Que si viene Guardiobadio Guardiobadio Hola, 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 hola Hola, hola La familia Casualpa La familia Fuentes Familia Sabores Familia Yopuna Ribachi La familia Bambadio La familia Gonzales Quispe Cutipas La familia Tito Cárdenas La familia Flores La familia Huiza La familia Hualla La familia Pucutule también decidido Zapari, Zapari dice hola, hola hola gracias, muchísimas gracias señor Víctor, la señora Zuela y así viene con la entrega para sus padrinos para el padrino para Dios para el padrino Daros muchísimas gracias por ese cariño por ese gesto que el día de hoy estamos a su lado a un lado en el gracias por este gesto gracias por ese cariño hola, hola sí, sí, sí sabía, sí, sí le hace la entrega le hace la entrega en el riquísimo de Lechón y su chela y hace esa entrega para los padrinos para el padrino para el padrino para el padrino Daros que el día de hoy el simbolo de Abraham Eneli muchísimas gracias la familia de Suelpa la familia Fuentes señor Víctor la señora Zuela ahí se viene con sus regalos desde Centro Polán a Valteser y Lucha la familia Chaimán Monacrupa Chaimán Carioca esa faferria esa faferria muchísimas gracias yo les decía el señor Rivalda tú soy tú soy señor Víctor señora Zuela la familia Fuentes Limachi la familia Suelpa familia Yafura la familia Huguaya ese es el cariño ese es el gesto sí sí salió salió gracias amigos Imperium Music gracias a la gente hermosa Darí Machaca gracias buenas tardes a toda gente hermosa que está en esta bonita tarde en esta bonita matrimonio un tremendo salón para los recién cansaditos muchas gracias a los señores padrinos gracias a ver por ahí para celular se nos escuelgan la tarjetita por favor se nos puede alcanzar para celular a los recién cansaditos a los señores padrinos pero en el final ahí está señores Quinto Poquituni en los neón de Azagate para empezar a bailar